Vamos a ver con Ciberfoot 2022, vamos a continuar con el Inter de Milán. Vamos a continuar aquí la temporada en la cual empezamos, la verdad, bastante, bastante bien, en lo que viene siendo a nivel de liga, a nivel de clasificación de la Serie A. Vamos actualmente a primeros a 5 puntos del segundo, que es el Parma, y en 6 puntos del tercero de la Empoli. Y entre los grandes rivales que en teoría nos deberían luchar el título a la larga, el más cercano es la Juventus, con 6 puntejos. Vamos a ver qué tal se nos dan hoy los encuentros. El primero tenemos contra el Las Verona, un equipo que van décimos y un equipo en el que en teoría deberíamos de ganar. Además jugamos en nuestro estadio, en nuestra casa. Así que venga, vamos a ver qué tal se nos da el partido, ojalá ganar los 3 puntos. A nivel de equipo, pues tenemos el equipo full titular, no voy a hacer ninguna modificación porque además están al 100%. A nivel de aquí está buenísimo, así que pues a por ellos, a por el Las Verona. Vamos a vigilar también otros marcadores, vamos a vigilar sobre todo el de la Juventus, que en teoría a la larga es el equipo que nos tiene que disputar el título. Pero bueno, miraremos también el Milan, miraremos también la Roma, todo esto. La Roma, por cierto, va perdiendo ahora mismo 0-1 contra la Sampdoria y la Juventus también va perdiendo 0-1 contra la Udinese. Con lo cual, por ahora, nuestro empate sería espectacular. Sería mejor una victoria, efectivamente, pero bueno, por ahora un empate sacaremos un punto más. Y acabamos de embarcar. Bellingham, vamos, vamos. Vale, pues ahora mismo le sacaríamos tres puntos a la Juventus, que es el más cercano de los grandes rivales. Porque luego también estaba el Parma, creo, pero bueno, en teoría a la larga, volvemos a decir, no deberían disputarte el título. Deberían en algún momento, pues, quitarse esa motivación de encima, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a mantenerlo. No es que sean unas estadísticas muy guau, pero bueno, son favorables a nosotros en todo. Así que, bien. Le acaban de marcar el segundo a la Juventus, 0-2, y nosotros marcamos el segundo. Sí señor, buenísima. La Juventus pierde 0-2 contra el Inés, nosotros ganamos 2-0, la acaban de sacar a Amarilla, un jugador de la Alas Verona. El Milan acaba de empatar y la Roma le han marcado el segundo gol. 0-2, le han marcado el Sampdoria. Vale, nosotros vamos a hacer aquí cambios. Vamos a meter aquí a Marcos Leonardo. No, a Marcos Leonardo no. No, mete a Clemente Salerno. Uy, Nuno Mendes, se me ha olvidado meter a Nuno Mendes. Bueno, Nuno Mendes es el titular, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Y quita a Bastoni. Esos tres cambios vamos a hacer. Venga, cómo va, 0-2, 1-1, 0-2, perfecto. Es que además, no solamente estamos ganando, sino que los otros resultados, los otros marcadores, están yendo a favor nuestro. Y creo que el Parma era de los que estaban ahí arriba, va empatando 0-0 contra el Venecia. Así que, increíble la verdad. Por ahora, increíble. Vale, va prendiendo el Milan. La ha marcado la Atalanta el segundo gol. 1-2, gana la Atalanta al Milan. La Roma sigue perdiendo. La Juventus perdió. Bueno, espectacular entonces. Increíble. Pues siete puntos. Siete puntos que le sacamos al Parma. Nos separamos más todavía. Nos separamos más todavía. Y nueve puntos a la Juventus. Nos separamos. Nos separamos. Es que tenía muy buena pinta esto. Tenía muy buena pinta. Nosotros ganando y los rivales cercanos perdiendo, era increíble. Champions. Vamos a ver. Si nos vamos a aumentar la clasificación de la Champions, vemos que hemos jugado el primer partido, que aquí los tenemos. Actualmente nosotros en el grupo 3, que es el grupo que nos ha tocado, vamos líderes. Solamente se ha jugado una jornada, pero bueno. Líderes al fin y al cabo. Donde nosotros nos enfrentamos al... ¿Fue el Stuttgart? Sí, al Stuttgart, porque lleva 0 puntos. Nosotros nos enfrentamos al Stuttgart. Y el Sevilla y el Shak Tardones, que empataron. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué... Bueno, a ver qué nos depara este encuentro. Es un partido en el que realmente contra el Sevilla no es un partido para hacer rotaciones, porque el Sevilla es un buen equipo, la verdad. Y además es Champions y con todo por disputar. Si ya dijéramos que, bueno, ya está esto hecho, pues bueno. Pero no es el caso. Lo que sí voy a meter es a... Aluno Méndez, que él es titular realmente y no lo puse porque se me olvidó. Y el resto... Estamos. Vamos con el full equipo. Pues vamos a por el partido. Vamos a por el encuentro. Vamos a por el Sevilla. Venga. Juegos en nuestro estadio, por cierto, además. En nuestra casa. Ante nuestro público. Venga. Vamos, 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 vamos. A ver, quiero mirar. Estoy buscando dónde están los otros dos equipos. Ahí está. Vale, lo estoy viendo ya. El Shakhtar Donetsk le está ganando al Stuttgart. Vale, es decir. Gol de Musiala. ¡Ah, vamos! Ahora mismo seríamos nosotros primeros en solitario. Segundo... Bueno, el Shakhtar le está marcando tres goles al Stuttgart. El segundo sería el Shakhtar y el Sevilla tercero. Bueno, y el Stuttgart cuarto con cero puntos. A ver, tiene pinta que el Shakhtar le va a ganar sí o sí al Stuttgart. 0-3 al primer tiempo. A ver, ¿pueden empatarle? A ver. El fútbol tiene estas cosas, pero... Lo veo complicado, la verdad. Lo veo complicado. Amarillo, Ralf Amir, por cierto, y se marca el Mbappé. Pues 2-0. Buenísima. Muy, 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 muy buena. No nos confiemos porque como el Sevilla marca un gol 3-0. Bueno, 3-0. 4-0. Venga. Ya está. Partido hecho. Partido hecho. Se ha acabado el partido. Ahora sí que sí, se ha acabado el partido. Se ha acabado el partido. Uy, va. Perdón. A ver. Juego expulsado. Mierda. Dobla María Bellingham. Justo iba a hacer cambios, tío. Vale, me han expulsado Bellingham. Voy a meter aquí a... Acá me venga. Voy a marcar... Bueno, Bellingham pone ahí que está delantero, pero está expulsado. Es para tener solo un delantero. Entonces, ¿cuántos goles tiene Killian? Uno, dos. Tiene dos. Vale, a ver si se hace un hack trick. Vale, voy a meter a Gonzalo Ignacio por Keiki porque Keiki era previamente el más cansado. Vale. Gol de Xavi Simons. Perfectísimo. 5-0 a María Camavinga. ¿Y el otro cómo va? 0-3. Sigue el Shakhtar Dones. Quería verlo más que nada por la diferencia de goles. Vale, nosotros hemos ganado. Lo peor noticia con diferencia es la expulsión. Con diferencia es la expulsión. Pues 5-1 hemos ganado. Espectacular, la verdad. Brutalísimo. Perfecto. Pues con esto nosotros nos mantenemos líderes. Aquí lo vemos con 6 puntos. El Shakhtar es segundo con 4. Hay dos puntos de nosotros. Y luego el Sevilla 5. Y el Stuttgart pues a 6 puntos. Siguiente partido que jugaremos. Bueno, los dos siguientes partidos de Champions serán contra el Shakhtar. Los dos siguientes. Partidos fundamentales para la fase grupos. Porque vemos ahora mismo al menos. Que el Shakhtar es el rival que nos disputa el primer puesto. En teoría. Aunque bueno. Llevamos solamente dos jornadas. Quedan cuatro. Queda mucho. No llevamos ni la mitad. Pero bueno, por ahora es así. Nos enfrentamos al Parma. Como veis el Parma va en segundo. Si nos vamos un momento en la clasificación. Pues ahí lo vemos. La verdad. Un Parma que está espectacular. La verdad que está rindiendo por encima de lo esperado. Así que bueno. Veremos a ver qué deparan. Pero está espectacular. Como comentamos. A nivel de equipo. Pues fue un equipo titular. Es que a ver. Están al 100%. Es que yo no voy a hacer rotaciones. Porque me salga del Tololo. ¿Sabes? O sea. Además contra un Parma que va a segundo. ¿Me explico? Es que no tendría sentido hacer rotaciones. No tendría ningún sentido. Teniendo en cuenta el contexto. Bueno. Nosotros vamos 0-0. Vale. Gol de Mbappé. Vamos. Vamos a ir viendo rivales. A ver. La Roma va perdiendo. Bien. El Milan va ganando. La Juventus va empatando. A María Roger Fernández. Por cierto. Vale. A ver. Que vaya perdiendo la Roma. Bien. Segundo gol. Mbappé de penalti. Buen penalti. El Milan va ganando. Y la Juventus empatando. Bueno. Que el Milan gane. Y no nos viene bien. Que empate a la Juventus. Nos viene increíble. Y que pierda la Roma. Bueno. La Roma que está perdida. ¿No? En la tabla. Sí creo que la Roma va perdida en la tabla. Ahora que lo pienso. Creo. Estadísticas muy similares. O sea. Ganamos en todo. Más posesión. Más tiros. Y más tiros a puerta. O sea. Ganamos en todo. Pero son estadísticas muy similares. Vale. El Milan ha marcado el segundo. Y la Juventus sigue empatando. Me interesa. Lo que más me interesa es la Juventus. Bueno. Aparte de nuestro resultado. Lo que más me interesa. Aparte de nuestro marcador. Claramente. Es el de la Juventus. Que sigue 0-0. Porque vuelvo a repetir. La Juventus es el equipo grande. Más cerca de nosotros. Que es el que. Bueno. En teoría. Pues nos disputa. Vale. Royal Fernández tiene amarilla. Lo voy a quitar por si acaso. Por si acaso. Voy a quitar a Gabi. Y por ahora lo voy a dejar. Estaba pensando a ver un poco. Qué cambios hacíamos. Pero me guardo en un cambio más. 0-3. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a hacer el último cambio. ¿Quién es el más canso de todos? Media 70. Uy media. Porcentaje 70. Mbappé. Y Bastoni. Pues. Mete a Gonzalo Inacio. Vale. Y ya con esto. 0-3. ¿Cómo va la Juventus? 0-0. ¿La Juventus va a empatar en serio? ¿Le quitarán la posición al Juventus? Puede ser. Puede ser que la Juventus pierda sitio. Si empatan al final. A ver. Vale. Empata la Juventus. ¿Y esto cómo queda? Nosotros a 10 puntos. Claro. Es que recordemos. El Parma iba en segundos. Ahora al haber perdido. Y el Uniense ganado. El Uniense pasa a ser segundo. Pero el Parma va segundo. Pierde nueva posición. Le sacamos 10 puntos al segundo. Y la Juventus sigue siendo cuarta. Sigue siendo cuarta. Pero claro. A 11 de nosotros. Y ojo que el Milan se acerca. En la Roma novena. Vale. Pues lo que nos interesa entonces son Juventus y Milan. Principalmente. Juventus y Milan. Son los que más nos interesan. Ok. Vale. Partido de Copa. Si no me equivoco. Primer partido de Copa de la temporada. ¿Verdad? Si no me equivoco. Primer partido de Copa de la temporada. Nada. Vale. Qué malo de los goleadores. Por cierto. Ah no. Pero esto es en la Copa. Ah no. No es el primer partido de la ronda. Ya hemos jugado un partido de Copa anterior. O no me acuerdo. Quería mirar. En Italia. Si. Mbappé es el máximo goleador. Quería ver esto. Si Mbappé era el máximo goleador. Y en Fictive Wonder lo es. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Contra quién es? Perugia. Aquí sí que vamos a hacer rotaciones. Aquí sí que vamos a hacer rotaciones. Aquí sí que vamos a hacer rotaciones. A Kizzy. Mete a Kamavinga. Quita a este para poner a Xavi. Y mete a Marcos Leonardo. Vale. A ver. Hay mucho titular. O sea. Hay mucho jugador titular. Pero bueno. Hacemos algunas rotaciones. Y a por el encuentro. Venga. A ver cómo va esto. Vamos a ir viendo a ver si hay alguna sorpresa. Por ahora la Juventus va perdiendo. El Torino le acaban de empatar al Torino. Amarilla a Gabi. Vale. El Milan acaba de marcar el gol a la Atalanta. Nosotros seguimos 0-0. Vale. La Juventus sigue perdiendo. Nosotros mantenemos el empate en el marcador. 10 minutos de primer tiempo quedan. 5 minutos. Nada. Esto va a acabar 0-0 en el primer tiempo. Tiene pinta, ¿no? ¿Tiene pinta? Tiene pinta. A ver. Eh. Info. Uy. Pues tiene más tiros que nosotros. Eh. Cuidado, eh. Uf. Tienen más de todo que nosotros. Tienen más de todo. Más posesión. Más tiros. Más tiros. Y más tiros a puerta, eh. Por poco. Pero nos ganan en todo. Vale, minuto 60. A María hacia Carlos. Vale, vamos a entrar en los últimos 20 minutos en nada. A ver cómo va esto. Bueno, le hemos dado la vuelta, eh. Le hemos dado la vuelta al menos a nivel de esto. Vale. Vale, vamos a hacer algunos cambios. Dos cambios. Que tiene amarilla a Gabi, ¿verdad? Voy a quitar a Gabi que tiene amarilla. Voy a quitar a Gabi que tiene amarilla por si acaso. Por si acaso. Venga, 13 minutos. 10 minutos. ¿Se viene el 0-0? 5 minutos. Se viene el 0-0, eh. Se viene el 0-0. Sí, se viene el 0-0. Bueno, pues empate. A ver los otros marcadores. Que nos interesa en la serie de equipos grandes. Empató el Nápoles. El Milan le ganó a la Atalanta. El Torino perdió contra el Brescia. La Juventus perdió. Bueno, a ver. Viendo otros resultados, la verdad, no está tan mal el nuestro, eh. No está tan mal. No es un buen resultado, es verdad. Pero no está tan 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 mal. Vale, pues vamos contra el... Bueno, vamos a leer un par de comentarios. Y vamos a ver al... 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 Al Shakhtar. Uy, vamos contra el Shakhtar. ¿Alguien puede darme un consejo de cómo comprar jugadores jóvenes dependiendo de su valor de mercado y de su salario, por favor? Es para el CiberFood, no más. Un consejo de cómo comprar jugadores. Pues mira, te metes. Lo que yo hago es... Le doy a buscar. Meto edad 16-25. Bueno, si quieres hago una posición específica, pues pones hago una posición específica. Pero si no, le das aquí a buscar y vas viendo. O sea, vas viendo un poco. O sea, yo lo que hago es que miro la edad, miro... O sea, yo siempre miro la edad, la media, el precio y lo económico. Y entonces vas viendo. Entonces, por ejemplo, yo que sé, que necesitas... Yo que sé, un portero. Y le das un portero de... No se me ha cambiado el filtro, ¿no? No. Y le das un portero, pues vas viendo. A ver. Y pones una media mínima. Es decir, yo digo, mira, yo quiero un mínimo, una media de 56. Vale, pues dentro de la media de 56... Voy viendo las edades. Entonces digo, vale, el más joven aquí es, no sé qué, con 22 años. Y luego está Daniel Odieski, con 23 años. Y es 3 puntos de media. Y vas viendo. Entonces, bueno, el salario es de tanto. El precio es de tanto. Vas comparando ahí y vas viendo. Y es un poco lo que hago. Tengo un dilema. No sé con qué formación jugar. Porque la 3-5-2 ya no me da resultados. Por cierto, ¿viste el vídeo de mi partida con el Chelsea? No, no he visto YouTube. Bueno, he visto YouTube en la cama antes de dormir. Y fue a menos 13. No sé con qué formación jugar. Con la 3-5-2 no te da resultados. Prueba otra. O sea, a ver. Yo qué sé. Prueba la mía. Prueba la mía. Yo uso una 4-4-2. La verdad. O sea, no sé. Si quieres probar la mía... Puedes probar la mía. A mí, la verdad. La mía no me va mal. O sea, si la quieres, se la tienes. O sea, yo uso un 4-4-2. Si voy perdiendo, paso una 4-4-2 ofensivo. Siempre salgo con equilibrado. Y si voy perdiendo, saco ofensivo. Siempre salgo en pesado. Eso sí que nunca lo cambio. Y luego lo de más ataque voy cambiando. Entre por las bandas y por el centro. Dependiendo de las sensaciones del encuentro. Yo siempre hago esto. Ya a partir de ahí... Bueno. Vale. Bueno, Bellingham tiene acumulación de amarilla. No va a poder disputar el encuentro. Eso ya lo... Eso ya lo sabíamos. Entonces, Gabi, Camavinga... Vale. Mete aquí a... No, Roger no. A Jeremy. Y... Y Roger. Pues está bueno, ¿no? No echéis de menos a nadie, ¿no? Creo que no. Venga, vamos a por el encuentro. Venga. Vamos allá. Vamos a por el Shakhtar. Bueno, partido clave para lo que viene siendo la fase de grupos. Amarillo y Diogo Méndez. Bien. Para la fase de grupos. Recordadme, nosotros somos primeros. El Shakhtar Donetsk es segundo. El Sevilla tercero. Y el último es el Stuttgart. Con cero puntos. Con lo cual, esto es un partido importante. Bien. Vale. Vale, vale. Me sirve. Me sirve. Bueno, intercambio de goles. Intercambio de goles. Leao. ¿Ponía Rafael Leao? Leao. Creo que ponía Rafael Leao. Leao marcó gol y un minuto después, Musiala engualó el encuentro. Vamos a ver cómo tenemos que ver. Vale, el Sevilla y el Stuttgart van 1-1 empatando. Es muy importante ver ese partido. Lo ideal sería que o empaten o gane el Stuttgart. La verdad, que no gane el Sevilla. Que no gane el Sevilla. 2-2. Vamos. Vamos. Bien. Bueno, es increíble. Se ha adelantado dos veces el Shakhtar y dos veces le hemos igualado. Joder. Dos tiros a puerta nos han hecho. Dos tiros a puerta. Dos tiros a puerta, dos goles. No se ha hecho el Shakhtar. Portero invisible. Gol de Mbappé. Hostia, no lo había visto. Vamos. Gol de Mbappé. Pero ha sido nada más empezar el segundo tiempo, ¿no? Vamos. Y el Sevilla y el Stuttgart siguen empatando. Bien. Lo he dicho. O que ganen el Stuttgart o que empaten. Ambas cosas nos vienen muy bien. 3-3. Madre mía. ¿Qué partido? No me jodas que nos han hecho un 3-3 con el tercer tiro a puerta. A ver. Estás de coña. Estás de coña. Estás de coña. Tres tiros a puerta, tres goles. Tres tiros a puerta, tres goles. No, no. No sé muy bien qué decir. La verdad. Pues shock. Es que no sé qué decir. Pues vale. Venga. 85. Venga, 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 venga. Siguen empatando ellos. El Sevilla y el Stuttgart. Vamos. ¿A última hora? ¿A María Roger? Nada. Tres, tres. Bueno. A ver, no está del todo mal. Es un 3-3 fuera de casa que nos mantiene líderes. O sea, realmente no está del todo mal. Y además... Bueno, no, no. Es que nos ha salido muy bien. O sea, no ha sido perfecto porque le debería ser ganar. Está claro. Pero no está mal. Porque hemos empatado fuera de casa. Mantenemos el liderato. Y mantenemos la diferencia de puntos con respecto a todos. A todos. Con una jorrada menos que queda. Porque claro, el Sevilla no ganó. Si el Sevilla hubiera ganado, bueno, no hubiera sido tan positivo. Pero es que no han ganado. Han empatado. Pues bien. No está mal. Está bastante bien. Bastante bien. Lo que me da rabia, eso sí. Tres tiros a puerta del Stuttgart. Tres goles. O sea, eso sí que me he tocado los cojones. Pero bueno. Yo qué sé. Es lo que es. Vale. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad. Muy, muy, muy contento con los partidos. Hemos ganado todos menos el último que lo hemos empatado. Y es un empate positivo. La verdad. Es un empate que no ha venido mal. Voy a guardar el partido por si acaso otra vez. Y con esto lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuideros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.